Toche, música, maestro Vamos a complacer a los calaverudos con este tema que nos dice Se llama y se titula para ustedes, el tema que nos dice Una cumbia del Perú Ajá, música, maestro Ahí va el sonido de escándalo Y su esposa Diana Oye, dulcería cine Manos, saludos a Rojiblanca De Toluca Dice Y en mi vida no tuve calmo Solo rencor Son trece Y la cumbia es que no tengo nada Y sus padres dicen que no hago nada La banda Rojiblanca Con ese piensa que soy vagabundo Allá nos vemos ese próximo sábado en Toluca Dice Ahora si yo rezando estoy Escúchenme Y aunque todos digan que no te convengo Y aunque todos digan que no te convengo Dice Dice Y en quiz Vanitos, vanitos ¡Vamos! ¡Faltoche! Organización Casanguerro Boys En máscara Quique Ángel Flaco Vengador Niño Es casangueros Oye, que sabor ¡Faltoche! Venga, la guitarra La banda Rojiblanca Patoche, tus ceigados Juanito, seis, siete, escúbri El canso Los cuervos De cuicuilo ¡Ajá! ¡Faltoche! Bueno, un saludo a todos Los niños del éxito En la Cinturreco Y la gente dice Para Winirarios Con el sello De los chúbiles ¡Faltoche! ¡Faltoche! Ya llevo la banda pesada En OneSight Luis Fabián Miguel Indolio La queridita Me incluso chapito El pata Oye Con una oración Rezando estoy Te escuché Producción del Dismar En mi canción Y bien lo estoy Te escuché De este flejo El Pantera y el Cepo Y aunque todos digan Que no te convengo Dice ¡Faltoche! Rey del éxito El famoso Monty Niños sonineros Contigo ¡Faltoche! Sigo en Revelación El Trujillo La Sexomanía Y van desde Lucas ¡Faltoche! Oye ¡Faltoche! Eres el más chingón Desde Toluca Le seguimos de corazón ¡Vecador! ¡Ciento once! ¡Faltoche! Ya se va Se va Bueno pues hasta aquí Una peruanita Para ustedes ¡Faltoche! 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 ¡Faltoche!